La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote te invita a celebrar la fiesta más grande del Norte del Perú, completamente gratis y gratis. La espectacular serenata a Nuevo Chimbote en su 23 aniversario, jueves primero de junio, en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Llegan por primera vez para un concierto inolvidable, la orquesta más representativa de Chimbote. Etiqueta Tropical, con todos los éxitos del momento. Etiqueta Tropical, con sus 17 músicos en escena. Junto a ellos, la orquesta femenina de Chimbote. Estilos, sí, orquesta estilos. Las chicas que te encantan. Yo te llevo dentro. Orquesta estilos. Yo no sé si pueda olvidarte alguna vez. Y que sigue a la fiesta. Yusa Orquesta, con sus primicias arrolladoras. Ah, y lo mejor del rock. Lloran corazón. Augusto Zeta y Polvo Libre. Corazón, porque la quieres. El grupo emblemático de Chimbote. No te lo puedes perder. Este jueves primero de junio, desde las 7 de la noche, en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Y celebremos juntos, la espectacular serenata a Nuevo Chimbote. Escenario gigante. Sonido y luces internacional. Juegos artificiales. Y todo, completamente gratis. Sí, gratis. Te esperamos.